El origen de nuestro municipio aún sigue siendo incierto a través de todas las investigaciones que se han hecho ya que se habla de un asentamiento indígena. En otros momentos hemos contemplado la posibilidad de que no era un asentamiento indígena sino de un grupo de afrodescendientes que llegaron acá y que fueron los hermanos Manuel y Domingo Caravalo, descendientes de españoles que llegaron a nuestro municipio en busca de agua y pasto para su ganado. Contamos con una bandera, diseño del arquitecto barranquillero Javier Ariza Ospino. Son dos C encontradas, una en rojo ladrillo simbolizando la riqueza minera de nuestro municipio, la parte artesanal. La otra C en verde pasto simbolizando la riqueza vegetal de nuestro municipio. Un rectángulo blanco en la mitad, en blanco marfil simbolizando la paz y la tranquilidad que se respiraba hasta hace unos días en nuestra comunidad. El sol en amarillo oro simbolizando las riquezas pasadas, presentes y futuras de nuestra comunidad. La luna en azul bandera simbolizando los cuerpos de agua. En conjunto los astros simbolizan los días y las noches que han de venir para las nuevas generaciones de candelarieros. Un himno, letra y música del candelariero Luis Luciano Luque Scorcia, un hijo ilustre de nuestro municipio, quien en él resalta personajes como el doctor Pedro Quesada Romero, quien fue el primer médico de acá. Dentro del himno nos encontramos con ese apodo que conocemos también a Candelaria, como es la Sultana del Sur. El escudo es del candelariense Eber Porra. Hace una recopilación de lo que les conté, de lo que está en la bandera. Nos muestra el ladrillo, la yuca, como la agricultura, el machete por lo de que aquí éramos tierra de campesinos. El impoluto de valor, el doctor Pedro Quesada Romero, cuya gloria a esta tierra le aspeonó. Allá en el fondo de tus dehesas hay un ambiente de promisión. Con tu heroísmo y tus riquezas haces más fuerte nuestra nación. Es a tus plantas, bella bahía. Candelaria es tierra amañadora, donde tú sales y conoces a todo el mundo, todo el mundo se conoce con todo el mundo, hay mucha cordialidad. Pese a que en este momento estemos pasando por un momento de crisis, Candelaria sigue siendo lo mismo, tierra amable. Candelaria es tierra, donde tú sales y conoces a todo el mundo,